Cocatú Island Cocatú Island es una fuente total de inspiración para los visitantes debido a sus antiguos edificios, su terreno debe su nombre a las bandadas de cacatúas que solían congregarse en sus grandes árboles de goma roja se trata de un montículo de arenisca que se eleva a unos 18 metros sobre el nivel del mar la isla originariamente tenía solo 32 acres de tamaño pero debido a la expansión a lo largo de los años ahora tiene 44 acres las atracciones populares incluyen alojamiento en antiguos edificios y en campamentos cafés frente al mar y lugares para picnic recorridos guiados por la historia y emocionantes eventos de temporada la isla tiene una historia notable como instalaciones de construcción y reparación de barcos y ha contribuido significativamente a la participación marítima de Australia a lo largo de 134 años esta remarcable era comenzó en 1857 con la finalización del muelle Fitzroy el único ejemplo sobreviviente de un dique seco construido por convictos experimente este sendero circular de 1.7 millas o sea 1.6 kilómetros aproximadamente cerca de Sydney aquí en Nueva Gales del Sur generalmente considerada una ruta fácil se tarda una media hora en recorrerla este sendero es ideal para acampar, hacer caminatas y es poco probable que se encuentre con muchas otras personas mientras explora alrededor tómese un breve descanso en una de las casas o apartamentos de lujo o pase la noche en el borde del puerto en lo que Lonely Planet describió como uno de los campings con una ubicación más espectacular del mundo la isla está abierta todos los días y la entrada es gratuita incluso el centro de información a los visitantes está abierto de 10 de la mañana a 4 de la tarde ideal para una visita de mediodía aunque también puede acampar durante la noche es un sitio declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO y gran parte de él fue construido por presos tome un corto viaje en ferry desde el circular key y luego camine tranquilamente por antiguos muelles de construcción naval grúas y un taller de maquinaria pesada además de muchos edificios antiguos y atracciones naturales sobreviven grúas eléctricas y de vapor que contribuyeron enormemente al desarrollo industrial de la isla y al horizonte destacado de Sidney la isla también se utiliza cada vez más como lugar de eventos privados tanto grandes como pequeños en esta isla se firmaron parte de las películas Unbroken y de la superproducción X-Men Origin Wolverine en el año 2008 allí cuando la visite puede llevar su propia comida y bebida no alcohólica sin embargo se aplica una política de alcohol especial en donde los que participan del campamento pueden adquirir cafés y bebidas alcohólicas para llevar a sus tiendas a sus carpas durante la noche la isla es un antiguo sitio industrial con acantilados y desniveles pronunciados así como superficies irregulares y sin marcar vacíos y peligrosos de tropiezos ocasionales para su seguridad tenga cuidado con sus pasos use calzado adecuado manténgase alerta a los vehículos y a la actividad de construcción y vigile a los niños que lo acompañan la isla es lo más grande del puerto de Sidney ¡Gracias! 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 ¡Gracias!